y estas imágenes también circulan en redes sociales y aún se desconoce el lugar de los hechos. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un cliente toca una mesera y sigue caminando como si nada. No contaba con que la respuesta de la mujer sería inmediata, tomó por el cuello al abusador y le reclamó de forma herada. Asqueroso. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.